El presidente del PAN, César Nava, designó a Maximiliano Cortázar como secretario de Comunicación Social y vocero del partido, cargo que dijo sea ratificado por el Comité Ejecutivo Nacional este reunión del miércoles. En rueda de prensa, Nava Vázquez indicó que el ex vocero de la Presidencia de la República es no solo un profesional de la comunicación, sino también un hombre que tiene todas las credenciales y la confianza para desempeñar esta responsabilidad.